Los travestis fueron detenidos en la zona del barrio San Pablo, Asunción, luego que un cliente denunciara que supuestamente le robaron 25 millones de guaraníes que tenía guardado en su riñonera. Según la denuncia, el asalto ocurrió en un motel de San Lorenzo, donde Derlis Antonio Lesme Pedroso, acompañado por otros tres amigos, llevaron a los travestis y contrataron sus servicios, pero uno de ellos aprovechó que los hombres estaban pasados de copas y se llevó la riñonera con el dinero. Los travestis detenidos fueron identificados como Darío David Fariña alias Paola, Orlando Mario Gómez alias Mariela, y quien supuestamente sería el que llevó la riñonera, Esteban Israel Paniagua alias Vanessa, quien fue detenido minutos más tarde, y luego quien sería su pareja Santiago Iván Jiménez. En dos taxis aboraron y vinieron a un reservado acá en la zona de San Lorenzo. Entraron todos juntos ahí, de repente unos travestis se apoderó de su riñonera porque él vio que tenía mucho y se dio la fuga, ya que la puerta del reservado no se cerró bien, salió por abajo y se dio la fuga. Uno de los travestis detenidos dijo que no robó ningún dinero y que solo tenían su poder dos millones de guaraníes, monto que fue el pactado para el encuentro sexual entre los clientes y los travestis, pero que no terminó bien debido a exigencias que escapaban a las posibilidades de los trabajadores del sexo. Primero dice 25 millones, luego viene a decir 22, 23 y medio, 24, 20. ¿Y dónde es lo que está su plata? ¿Cuánto fue lo que le pagó entonces en total? Dos millones. Dos millones por el servicio. Dos millones. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Los travestis fueron detenidos en la zona del barrio San Pablo, Asunción, luego que un cliente denunciara que supuestamente le robaron 25 millones de guaraníes que tenía guardado en su riñonera. Según la denuncia, el asalto ocurrió en un motel de San Lorenzo, donde Derlis Antonio Lesme Pedroso, acompañado por otros tres amigos, llevaron a los travestis y contrataron sus servicios, pero uno de ellos aprovechó que los hombres estaban pasados de copas y se llevó la riñonera con el dinero. Los travestis detenidos fueron identificados como Darío David Fariña, alias Paola, Orlando Mario Gómez, alias Mariela, y quien supuestamente sería el que llevó la al entre los clientes y los travestis, pero que no terminó bien debido a exigencias que escapaban a las posibilidades de los trabajadores del sexo. Primero dice 25 millones, luego viene a decir 22, 23 y medio, 24, 20. ¿Y dónde es lo que está su plata? ¿Cuánto fue lo que le pagó entonces en total? Se apoderó de su riñonera porque él vio que tenía mucho dinero ahí. Se dio la fuga, ya que la puerta del reservado no se cerró bien, salió por abajo y se dio la fuga. Uno de los travestis detenidos dijo que no robó ningún dinero y que solo tenían su poder 2 millones de guaraníes, monto que fue el pactado para el encuentro sexual riñonera, Esteban Israel Paniagua, alias Vanessa, quien fue detenido minutos más tarde, y luego quien sería su pareja Santiago Iván Jiménez. Lo que sí que en dos taxis ahorraron y vinieron a un reservado acá en la zona de San Lorenzo. Entraron todos juntos ahí, de repente unos travestis...